Es que es de la torre creo Oh, la vi Chabón, ¿cómo así para matarlo tan rápido, boludo? Ya, maté a un brazo Si quieres ganarte diamantes totalmente gratis Yo estoy usando esta página He generado como 1200 diamantes en 3 días Y pues me alcanzo para completar Para comprar el Paz Elite Y pues nada, espero que entres a esta página Si quieres diamantes gratis Acá te enseño como ganar dinero Y ganar cofres, diamantes, tarjetas Todo lo referido a Free Fire, ¿vale? Así que nada, te dejo los links aquí en la descripción Y disfruta de este video Las partidas que van a ver ahora Las grabé con un youtuber también Que es amigo mío Y su canal también lo voy a estar dejando aquí en la descripción Se le recomienda pasarse por este canal Y obviamente apoyar con una suscripción Ya que pronto se vienen cosas nuevas con él Y otros youtubers, ¿vale? Así que disfruta de este video Besarlo Ya que tienes que estar en el canal Si, tengo, tengo, tengo Oh, no me refiero No me refiero No me refiero ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ya fui. Excepto que hay algo por acá. En el auto ahí. No, 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 no. 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 No, no.